qué tal amigos de pepe en vivo hoy se confirma el que sería el primer caso importado de viruela del mono es lo que nos dice hoy por medio de un tuit hugo lópez gatel el subsecretario de salud de méxico y dice hoy confirmamos el primer caso importado de viruela símica en méxico es un hombre de 50 años residente permanente de la ciudad de méxico de nueva york quien probablemente se contagió en holanda se atiende en la ciudad de méxico y continúa en el hilo donde dice afortunadamente se encuentra estable y en aislamiento preventivo esperemos que se recupere sin complicaciones y para terminar dice la viruela símica se transmite de persona a persona por contacto directo no se propaga en el aire agua o alimento la eficacia o la eficiencia del contagio es baja o sea que es muy mala para contagiarse por lo que generalmente se presentan casos aislados o pequeños brotes no epidemias generalizadas les voy a recordar cómo se ve esta enfermedad nada más para que lo tengan muy presente cuando anden en la calle digo la verdad es que va a ser muy raro muy raro que alguien vaya a traer esto en la calle verdad porque no nada más se ve en las manos sino también se ve en el rostro entonces sería la verdad complicado pasar desapercibido si tienes esta enfermedad y pues bueno eso llegó en avión como les comentábamos el otro día la única manera que llegue es alguien que viaje a europa porque no es tan fácil que circulen este tipo de enfermedad y al final de cuentas así es como se traen las enfermedades de otros países que están hasta europa pues no hay otra manera más que alguien que viaje en este caso una persona que fue a holanda que vive en nueva york y por alguna razón está aquí en méxico y bueno esto es lo que pasó el día de hoy lo que se informa lo que sería el primer caso de viruela del mono de méxico hay que recordar que su nivel de letalidad es baja en realidad es del 1% más o menos este depende sobre todo hay que recordar que este número es en base en los casos que suceden en áfrica que no es lo mismo los países africanos que países que tienen mejor sistema de salud también cuáles son los primeros síntomas porque es bueno tenerlo presente sobre todo si tenemos contacto con personas que viajan mucho en el extranjero es fiebre dolor de cabeza dolor muscular en la espalda y en cuestión de las erupciones cutáneas o sea esas lesiones que salen salen después de tener estos primeros síntomas estos más humanos duran de dos a cuatro semanas depende de la persona de la persona obviamente y la transmisión solamente es por contacto estrecho y prolongado entre dos o más personas se ha dado mucho el caso hemos hablado de esto en cuestión de de que se ha relacionado con fiestas de de ondas más como sexuales pero no es una enfermedad transmisión sexual simplemente que si traes obviamente esta lesión pues con que te estén rozando tantito pues se te van a contagiar y tú tengas heridas por las cuales puede ingresar el virus pues es posible el contagio este es una enfermedad afortunadamente que no es para una epidemia ni para una pandemia son casos que se pueden controlar siempre y cuando haya la precaución la detección a tiempo por parte de las autoridades y bueno aquí en méxico ya tenemos varias varios días donde se lanzó esta alerta de estar muy pendientes tanto en hospitales privados como públicos en caso de que alguien apareciera con estas lesiones y bueno ya se da el primer caso este viruela del mono no es mortal no es mortal como les comenté ahorita es muy 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 raro y también es si es molesta obviamente a los que les haya dado varicela se acordarán de de la comezón bueno igual seguramente será en este caso se dice que es muy molesta y bueno aunque se llama viruela del mono no la contagian los monos la contagian los roedores de hecho es muy normal que las personas que tengan mascotas de ratones puedan recibir el contagio de estos animales pero bueno muchas gracias por estar aquí cualquier cosa de última actualidad sobre este tema otro tema bueno aquí estaremos compartiéndolo para que estén al tanto y acuérdense que no cunde el pánico no pasa nada la viruela el mono no es el cómic